A lo largo de estos tres años hemos observado cómo el alumnado ha ido mejorando, ha ido creciendo y se ha ido sobre todo conectando más en muchos momentos con la danza. Este año hemos tenido niños con diferentes capacidades, algunos un tanto más nerviosos de lo normal. Introducíamos el taller de danza, pues la verdad que era una maravilla ver cómo conectaban con sus emociones y cómo eran capaces de concentrarse más en la tarea, cosa que en el día a día nos costaba. Dentro del programa de educación física contamos con una parte de expresión corporal de danza, pero es cierto que la Compañía Nacional de Danza nos ha enriquecido muchísimo y nos gustaría continuar con el proyecto. Y bueno, estamos encantados de recibiros aquí en el centro y queremos seguir acogiendo en el centro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!